Hola, tengo una información muy importante que darles. El próximo mes de noviembre se realizará el segundo encuentro Educación y Discapacidad. Se abordará el tema Perspectivas de Investigación y Formación Docente. El evento se realizará del 6 al 9 de noviembre. El 6 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y del 7 al 9 de noviembre en el Hotel NH Bogotá Metro Hotel Royal, ubicado en la calle 74, número 1327. El costo de inscripción para estudiantes es de 60.000 pesos y para docentes y profesionales es de 100.000 pesos. Invita a la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica SIUP y la Licenciatura en Educación Especial. ¡Los esperamos! Para más información, visita www.pedagogica.edu.co en el menú de la Licenciatura en Educación Especial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!